¡Aplausos! 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 que te olvides de Dios. La gana del prevenido, ¿verdad? Se la asentará en tus pensamientos no te permitas atrasar. Lo más importante, todo es el dinero y lo que no puedes comprar. Y cuando llegue el momento en qué punto ahora quisiera volar. Aunque no es cielo, estarán los recuerdos que con todo lo que derro volverás a vivirlo. Y si lo quieres dar, a lo que quieras, a lo que tengas, de lo que detienes más. Y si dicen, todo lo que digan, de lo que quieras, de lo que no crees más. Y si lo quieres dar, te lo puedes dejar, o te lo puedo reclamar, de ese igual. Pero no me toman las cosas No me digas que Dios Pero no me toman las cosas Como te quiero, mi amor Gracias por ver el video